Un hombre bueno, un hombre ecuánime, un hombre conciliador, un hombre honesto, un hombre comprometido con su ciudad y con las personas que aquí vivían, comprometido con la igualdad, con la libertad, con la democracia, con la justicia social. Él y también Juan Francisco Díaz de Arcaya, concejal socialista, fueron asesinados hace 81 años en el puerto de Azáceta junto con otras 14 personas, socialistas, republicanos y nacionalistas vascos. Todos ellos hoy son merecedores de este mensaje de reconocimiento, de este tributo que hace la ciudad de Vitoria-Gasteiz a todas aquellas personas que defendieron la democracia, la libertad y la igualdad. Duelar aroguita baturte, Mola Generalak fusilatu zituzten, amasei lagun oiek, azazetan. Eta haiekin batera, saiatu ziren, falangistak saiatu ziren, haiek defendatzen zituzten prinzipioak akatzen. Baina guztiz kontrakoa lortu zuten. Gaur, Teodoro González Zarate, Alcatea, Juan Francisco Díaz de Arcaya sin negozia, eta beste hoyen, beste lagun, azkatasunan en alde, borrokatu zutenak, beti kotasuna lortu dute. Eta gaur, eta beti, egongo dira gurekin. Damos las gracias al Ayuntamiento de Vitoria por esta escultura en homenaje a la memoria histórica de estos hombres y muchos más que fueron vil y alemosamente asesinados por el único motivo de defender la libertad y la libre expresión de las personas. Damos las gracias al Ayuntamiento de Vitoria por la Iglesia de San Juan.